La Navidad es una época de amor, paz y alegría. Sin embargo, no todos los hogares ecuatorianos podrán disfrutar de estos momentos de felicidad. Más de 400 niños han sido asesinados por lo que va del año. Conozcamos las historias de dos familias cuyas vidas han sido trastocadas por la violencia criminal. Adelante, pasen, tengan la movilidad, pasen. Hoy en estos días es muy triste para nosotros, allá no tener nuestra niña, que era el motivo de nosotros, de ver su alegría, ya no es lo mismo, porque ella no se encuentra en casa. Tenemos nuestros dos niños, pero no es lo mismo, falta su alegría, falta su presencia. Si ella tenía algo, lo compartía con sus amigas. Y son muchos recuerdos que nos quedan a nosotros como padres, porque eso es lo único que nos queda. Solo recuerdos muy hermosos, muy hermosos nuestra niña. Créanme lo que me levantó, con una tristeza grande en el corazón de no tenerla, porque en esta fecha ella se levantaba y decía, mami, ¿qué vamos a hacer, mami? Quiero que me peines de tal manera, mami. Entonces, es muy triste. Y yo quisiera que estas cosas, que estas cosas ya le paren. Es un llamado, una protesta que le hacemos al señor presidente, nuevo, que está ahora, que por favor tome cartas en el asunto, ¿hasta cuándo tantos niños muertos? Criaturas que no saben ni de qué se tratan las venganzas que otro tiene. Y es hora de que, por favor, háganlo por lo menos por los niños inocentes, que no tienen culpa de nada. Padre Santo, te damos gracias una vez más, Señor bendito, por estas bendiciones que tú nos provees, Señor día y día. Padre Santo, estamos en tus manos, así que nunca nos dejas caer, Padre Santo. Fernanda y Joaquín, hoy no están con sus familiares, pero vivirán eternamente en sus corazones. Ahorita estamos más tranquila, pero esto creo que no se va a pasar así nomás. Es duro perder a una familia, además a un niño. No va a ser igual la Navidad para nosotros, porque por haber perdido a nuestro sobrino, porque él era un niño bien hiperactivo, donde sea nos sacaba una sonrisa, pero por eso no va a ser igual, porque como el tío cumplía años en la Navidad, él era contento porque celebrábamos la Navidad porque era el cumpleaños del tío, él decía. Somos la familia de Joaquín Caicedo, el niño que lamentablemente perdió su vida en cruces de balas. En esta Navidad queremos desearle a todas las familias ecuatorianas, en especial a las familias que han perdido sus seres queridos en este año, que es verdad que es duro perder a un familiar y se siente un vacío, pero hay que seguir adelante con la voluntad de Dios y pidiéndole siempre a él que nuestras autoridades pongan un poquito de manubra para que ya no haya más sufrimiento de nuestros seres queridos. Le agradezco a Diadro Extra por el pequeño gasojo que le están haciendo a mi familia y los pequeños regalos que le han traído. Muchísimas gracias Diadro Extra y ¡Feliz Navidad!